Súbeme el radio muñeco, súbeme el radio Hey, y desde ya quien les habla, Valdemaro Martínez Les están presentando la música retro Recordando aquellos tiempos Aquí está, lo mejor de lo mejor Tecno Merengue, al estilo de DJ Rubén Filoria Rubén Filoria When you hear this all, Massive and crew Tropical Queen Francesca is passing through Boyaka, Massive Hear this What other day? Atrévete a bailarlo What other day? Atrévete a moverlo, bebé What other day? Atrévete a bailarlo Atrévete a moverlo, bebé Me llamaron, pues aquí ya llegué Con un ritmo movido que se llama Merengue Calientita, suavecita, como siempre A bailar y si no sabes, yo te voy a enseñar Es solo de un paso adelante, luego uno hacia atrás Luego las manos arriba, las empiezas a agitar Y la cadera las meneas hasta que no puedas más Asi se baila, asi que hay que moverlo Ahora tu movimiento nadie puede defenderlo Como yo lo sé mover Como lo menea el ... Como yo lo sé mover Como lo merea el Muévelo, muévelo y no vayas a parar El movimiento de cintura no lo puedes dejar Y pegajoso, bien sabroso, bien sabroso, pegajoso Cuando yo me muevo un poco lo son de ese cuerpo ¡Lombo! Y como diría mi amigo Al poquito ¡Acabando! ¡Lombo! ¡Lombo! ¡Aprébete a bailarlo! ¡Aprébete a bailarlo! ¡Aprébete a moverlo, bebé! ¡Aprébete a bailarlo! ¡Aprébete a moverlo, bebé! Dime, ¿qué no aprendes a moverlo? Rolandito, Rafael, Junior, Manuel y Miguel Josefina, María Luna, Yanira y Raquel, Pepe, Marferlo, Karina, Claudia, Lázaro y Javier Atrévete a bailarlo, atrévete a moverlo, bebé Atrévete a bailarlo, atrévete a moverlo, bebé En la nueva danza Con la fuerza, un menzón, huracán, ale, tú, chacatán Es lo que viene ahora y es ahora, no mañana que lo pasa Bailaría, me niérelo de atrás porque es de moda Ale, bebé, yo sé que lo quieres aprender y te lo enseñaré Así que suelta tu cintura, agarra tu pareja, tírate de lado, choca la cadera Repítelo, repítelo las veces que tú quieras Es mi nueva danza y te lo trae Francesca Para que niñas y niños, grandes y chicos Canten el coro y bailen conmigo Ale, bebé, boom, chacatán Es la nueva danza Ale, bebé, boom, chacatán Dance, dance y bueno, aquí está Ale, bebé, boom, chacatán Es mi nueva danza Ale, bebé, boom, chacatán Dance, dance y bueno, aquí está Es mi nueva danza, ale, boom, chacatán Dime si te gusta, dime si quieres más Búyoco, búyoco Es mi nuevo estilo Búyoco, búyoco Porque lo han pedido Deja que tu cuerpo siente el boom, boom, chacatán Es merengue mezclado con rastazón Eh, prepara, prepara de hacer el no style Todo el mundo shake your body like this Móvela así, móvela así y dame más Móvela así, móvela así y rastamán Soy Francesca y sé dónde están Ale, boom, le, boom, le, boom, chacatán Come on Móvela así, móvela así y dame más Móvela así, móvela así Móvela así, móvela así Móvela así, móvela así Dame más Ale, le, boom, chacatán Es la nueva danza Ale, le, boom, chacatán Dance, dance y bueno, aquí está Ale, le, boom, chacatán Es la nueva danza Ale, le, boom, chacatán Dance, dance y bueno, aquí está Ale, le, le, bebé Yo sé que lo quieres aprender y te lo enseñaré Así que soltando su altura Agarra a tu pareja, tírate de lado, choca la cadera Repíquelo, repíquelo las veces que tú quieras Hice una madanza y te lo trae Francesca Para que niñas y niños, grandes y chicos Canten el coro y bailen conmigo Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera Déjame decirte algo, no se te vaya a olvidar Mi amor, negra, te lo tienes que ganar Puede ser que a veces quieras, no te lo voy a negar Pero así como yo quiero, a veces no quiero nada Me ofreces la luna y el palacio de cristal Esas palabras bonitas no me van a conquistar Te haré una prueba en secreto tú y yo Y si me das lo que quiero, te daré, mi amor Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera ¡Para! Esto no es tu regalo, te lo debes merecer Por eso yo te provoco a ver si vas a poder Bien, claro, te lo digo, te mortifiques o no Si quieres, mi amorcito, gánatelo, por favor Si quieres, pasa la prueba y verás si te querré Si no, ahí va y que no hay tiempo que perder Pero con fe, mi amorcito, no te me pongas Así que lo que no me ganaste no estaba para ti Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera Pasa la prueba, si quieres que yo te quiera ¡Para! Déjame decirte algo, no se te vaya a olvidar Mi amor negro, te lo tienes que ganar Puede ser que a veces quieras, no te lo voy a negar Pero así como yo quiero, a veces no quiero nada Me ofreces la luna y el palacio de cristal Esas palabras bonitas no me van a conquistar Te haré una prueba en secreto tú y yo Y si me das lo que quiero te daré mi amor DJ Rubén Filoria Yo quiero que tú arrebates un pedacito de mi piel Y que lo guardes junto a tus labios para sentir tus intenciones Suavecito y con calma Yo no quiero que la prisa detenga el sabor que me brindan tus pasiones Entonces quiero saciarme con un sorbido de tu miel Y pintar nuestro cariñito con el color de tu sonrisa Ajá, me fascina tratarte bien Y poseerme sin miedo como si fuera el mar manejado por la brisa Suave, yo quiero que tú me acarices mi veneno y suave Y cuando yo llegue a la casa me besé suave Y cuando yo llegue a la casa me besé suave Yo quiero que tú me acarices mi veneno y suave Y cuando yo llegue a la casa me besé suave Entonces quiero saciarme con un sorbido de tu miel Y que me guardes junto a tus labios para sentir tus intenciones Ajá, suavecito y con calma Yo no quiero que la prisa detenga el sabor que me brindan tus pasiones Suave, yo quiero que tú me acarices mi veneno y suave Y cuando yo llegue a la casa me besé suave Y quiero que tú me acarices mi veneno y suave Y cuando yo llegue a la casa me besé suave Suave, 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 suave Everybody dancing now, música color melado Everybody to dance, música color café Everybody dancing now, música color melado Everybody to dance, música color café Me gusta bailar en cualquier situación Sentir que me moja la transpiración Me dicen la reina de la juventud, L-I-S-A Pero soy como tú Si la noche es locura, extiendo la luz Tu boca en mi boca quisiera bailar Atala tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Everybody dancing now, música color melado Everybody to dance, música color café Everybody dancing now, música color melado Everybody to dance, música color café Me excita la forma de tus movimientos Me hierve por dentro un deseo sexual La noche se sube llena de emociones Como una escalera de bailadores Tu boca en mi boca quisiera bailar Atala tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Everybody dancing now, música color melado Everybody to dance, música color café Everybody dancing now, música color melado Everybody to dance, música color café Oh, bajaron las luces, me bailan de beso Me pasa la mano por donde no es La música sube, me queman los pies De frente a la espalda me lavo café Tu boca en mi boca quisiera bailar Atala tu cuerpo quisiera bailar Sentir que me rosa quisiera bailar La piel con un beso quisiera bailar Y con este ritmo quisiera bailar Oye papito quisiera bailar Everybody dancing now, música color melado Everybody to dance, música color café Everybody dancing now, música color melado Everybody to dance, música color café Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Papi, ponte el sombrero Oye papi, ponte el sombrero Súbeme el radio muñeco, súbeme el radio Súbeme el radio muñeco, súbeme el radio Es que no ves corazón que estoy bailando Es que no ves corazón que estoy bailando Ponlo de frente, dale volumen No deja los controles, solo toma si los subes Me gusta que la música me toque el corazón Que caliente mi sangre, que sensación La música me envuelve en su mágico sonido La gente pregunta que pase conmigo Que nada de nada, tan solo la vivo Súbela mi negro, dale sonido Súbeme el radio muñeco, súbeme el radio Súbeme el radio muñeco, súbeme el radio Es que no ves corazón que estoy bailando Es que no ves corazón que estoy bailando Yo tengo la costumbre de reír y de gozar De seguir las emociones que me hacen vibrar Imagínate si música, el silencio, el vacío O no, súbeme el radio muñeco mío Give me the trouble, give me the bass Dale de todo, súbelo más Dale ganancias, dale valor Y no lo cambies de esta estación Súbeme el radio muñeco, súbeme el radio Súbeme el radio muñeco, súbeme el radio Es que no ves corazón que estoy bailando Es que no ves corazón que estoy bailando Súbeme el radio, súbeme el radio Súbeme el radio, súbeme el radio Es que no ves Es que no ves Súbeme el radio Súbeme el radio muñeco Súbeme el radio Súbeme el radio muñeco Súbeme el radio Es que no ves corazón que estoy bailando Es que no ves corazón que estoy bailando Ni yo, ni yo, ni yo, ni yo Ni yo, ni yo, ni yo, ni yo Agita el ambiente Agita el ambiente, no bajes la presión La música me agrada Me sube, me baja, me sube de nuevo La vivo, la sueño Me busca, me llama, me cura si enfermo O música mía, o el rico sazón Cosas divinas, súbelo, súbelo Dale pa' arriba Enciende mi pasión Es el deseo de mi corazón Súbeme el radio Con alegría como tú lo pediste Stop, come and follow me No me entendiste, siguen a mí Chomp chomp with fuel and flavor The girls, the boys and all nations Acúdete, muévete, súbete, bájate Es hora de disfrutar y celebrar Llega dulce para ti Comienza a bailar Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Como hermanos compartiremos Y todos juntos celebraremos Yo estoy preparada Con un 100% de acción integrada Reacciona la rienda y la extranjera Bailando a mi ritmo de todas maneras Cómo no, es sabor latino Que he traído con un toquetino Arriba las manos Toda mi gente Es tiempo de gozar Tú lo comprendes No te eches a su lado Sigue todo el día animado Y que nada arruine tu alegría Sigue moviéndote, sigue en la pista No te detengas, sigue sudando Dulce soy y dulce es lo que hago Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Es el dulce material de Francesca Llegué, esta vez más directa Por supuesto la reina Francesca Vamos a mover todo el cuerpo Quiero lo mejor para ti, cierto Con mi gente yo voy a bailar Eso no lo deben dudar Llegué, para divertirte Con alegría, como tú lo pediste Stop, come on, follow me Si no me entendiste, sígueme a mí Jump, jump, with pure flavor The girls, the boys and all nations Acúdete, muévete Súbete, bájate Es hora de disfrutar, celebrarte Que dulce para ti, comienza a bailar Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Dulce, dulce material Sigo con dulce material Rubén, Filoria Pura, merma latina Look at, look at, look at me Look at me Oh, oh, tú no ves 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 Yo no sé, yo no sé por qué Es que tú, es que tú no ves Yo no sé, yo no sé por qué Es que tú, es que tú no ves Yo no sé por qué esa indiferencia Que nada mire, que nada sienta Que no hagas caso, que no te enciendas Que ignore todo de mi presencia Todos me miran, todos me jalan Todos me silban, todos me llaman Cuando camino frente a tus ojos Tú no te animas, no dices nada Oh oh, tú no ves 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 Yo no sé, yo no sé por qué Es que tú, es que tú no ves Yo no sé, yo no sé por qué Es que tú, es que tú no ves Oh oh, 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 tú no ves Te llamé ayer, pero tú no estabas Es que tú, es que tú, es que tú no ves Yo no sé, yo no sé por qué Es que tú, es que tú no ves Pero tú no ves Pero tú no estás viendo, lene Oh oh, tú no ves Oh oh, tú no ves Oh oh, tú no ves ¿Quiénes se agitan cuando los miro? Yo, yo, yo ¿Quiénes se ríen cuando me río? Yo, yo, yo ¿Quiénes suspiran con mis gemidos? Yo, yo, yo ¿Quiénes se agitan cuando camino? Yo, yo, yo Desde hace tiempo se usan los bigotes Hay pequeñitos y también los agrandotes Mucha cautela si me quieres agarrar Porque si tú me lo haces No te lo voy a pasar Yo soy linda, cariñosa y pretenciosa Los bigotes me ponen graciosa Eres mi grosero Pues te me atraviesa Tu curso y bigote A mí no me interesa Me gusta el bigote pa' ti pa' gozar No te me vengas, no me vas a convencer Con ese mostacho no me besas otra vez Lo lamento Quiero un bigote con frescura Un poco gordo que sienta su dulzura No me interesa, no me vas a envolver Con tu necio bigote que ya casi ni se ve Me gusta el bigote pa' ti pa' gozar Me gusta el bigote pa' ti pa' gozar Alza la mano, te voy a retar Pa' que veas que tú a mí no me vas a ganar, hey Corre que corre, no te vas a parar Porque ese bigote no lo quiero ni mirar Corre que corre, no te vayas a parar Porque ese bigote no lo quiero ni tocar, hey Ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura Ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura Bueno linda, dímelo entonces al público Como es que a ti te gustan Bueno chico, a mí me gustan Negritos, gorditos Y bien larguitos, ok Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Lo lamento, quiero un bigote con frescura Un poco gordo que sienta su dulzura No me interesa, no me vas a envolver Con tu necio bigote que ya casi ni se ve, hey Ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura Ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura Ven dime si te gusta mi locura Ven dime si te gusta mi figura Me gusta el bigote papi pa' besar 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 Me gusta el bigotearo Gracias.